Los espectadores de Marry My Husband, un kdrama, notan similitudes entre la trama y la historia de Carla Panini y Carla Luna, famosas por su trabajo en Las Lavanderas. La relación entre ellas pasó de amistad a tensión, cuando Panini se involucró con el esposo de Luna, generando controversia y la ruptura del grupo. La influencer Stephanie Su viralizó en TikTok la comparación entre la historia real y la serie, resaltando cómo Panini parece haber querido todo lo de Luna, similar a la trama de Marry My Husband, donde una mujer descubre la infidelidad de su esposo con su mejor amiga. Los usuarios de TikTok expresaron su disgusto hacia Panini y sus acciones, señalando la similitud entre su historia y la serie. Como era de esperarse, muchos de los usuarios de TikTok revivieron el odio a Carla Panini, expresando comentarios en contra de ella y de sus acciones. Algunos usuarios reaccionaron compartiendo los infaltables memes respecto a la situación. Esta historia refleja cómo las relaciones personales pueden tener impactos profundos y cómo la traición y la amistad rota son temas universales que resuenan tanto en la vida real como en la ficción.